El gobernador Ron DeSantis aseguró que están en proceso de distribución de equipos especiales que ayudarán a detectar en solo horas si una persona está infectada o no. La intención es detectar a tiempo el virus y evitar los brotes en los centros de salud. Así que si se aparece alguien que tiene fiebre, tos, pueden inmediatamente hacerse ese examen. No tienen que esperar 48 o 72 horas para recibir los resultados. Y los mantienen en los hospitales sin saber si tienen el virus o no. Esto va a ser bastante importante para los trabajadores de la salud que también están expuestos. Este lunes también comenzó en el condado de Miami-Dade una nueva modalidad para realizarse las pruebas de COVID-19. De manera aleatoria, los habitantes del condado recibirán una llamada para invitarlos a realizarse el test sin importar si tienen o no síntomas del virus. Yo creo que hay como siete lugares en el condado de Miami-Dade donde pueden ir y tienen un resultado en como 15 minutos. Puede ser que el resultado no lo van a indicar a esa persona en 15 minutos, pero por el próximo día van a saber el resultado de la persona si están positivas o no COVID-19. Carlos Jiménez también informó que aunque en el condado de Miami-Dade se registra el mayor número de casos de coronavirus, la capacidad hospitalaria aún no se ha agotado. Tenemos más de 3.000 camas vacantes de que se llama acute care. Tenemos más de 480 camas vacantes de ICU, intensive care. Y de respiradores, ventiladores, tenemos más de 750 que se pueden usar. Los casos en la Florida superaron este lunes en horas del mediodía los 13.000, de los cuales más de 7.300 se registran en los cuatro condados del sur de Florida. Unas 230 personas han muerto por el virus. Las medidas en el sur de la Florida continúan tomándose. A partir de este martes en la ciudad de Miami Beach, las autoridades han ordenado el uso obligatorio de tapabocas para clientes y trabajadores de farmacias, supermercados y restaurantes. En Miami, Dorisera Alvarado.